Aunque no tengo pensamiento de trabajar, pero por si acaso trabajo. Bien pegado, bien. Bueno, bien narrando, amigo. ¿Cómo van? Mirad muy apretado, 8-5, 9-5, una cosa así. ¿Te estamos grabando ya, Jai, entonces? Sí, estamos ya grabando. Bueno, tenemos aquí a Paquito, el hermano de Juan, que nos dice que van 8-5 por ahí. Ahora nos confirma el resultado. Está Paquito el hombre preguntando a ver cómo comprar un trípode y tal. La ha ganado, ¿eh? La ha ganado. De momento hemos ganado la primera. Han ganado la primera. Y la segunda también, que han cogido boleto en blanco. Ha sacado el 8 y ha sacado boleto en blanco, como lo sabía yo. Luego en el fondo tengo el matrimonio. Para que luego digan que el Wii, que no sé qué, toma, pum. A mí dame todas las partidas con 8-6. Hombre, claro. Nos venimos aquí a grabar y viene, está el hermano aquí sentado viendo a su hermanico, Juan. Tira González, falla. Tú dame todas las partidas. 8-0. A ver cuántas pierde. Claro que sí. Y las tres manos que vengan. Bueno. Estamos jugando a dejar de estar rara. Vale, se venga en la tele y se por aquí. Pero a lo mejor te ha fallado porque antes ha hecho un carón. Antes que ha hecho un carón y no ha pasado nada. Juan González... Puede que haya dos. Puede que haya dos. Puede que haya dos. Bueno, tenemos aquí a Juan, el hermano... Iba a decir hermano mayor, pero en verdad no es mayor porque son mellizos. ¿El mayor es él? El mayor es él. Nació primero. Por uno. Nació el último. Nació después. Claro, claro. Sí. El mayor deja paso al peque. No quiero problemas de familia, ¿eh? 3-0. 3-0 van. 3-0. ¿Por qué son repeticiones? Ya no he empezado. No he empezado. Van 3-0. Los mellizos... Ahí. Los mellizos... El primero que se engendra es el último que nace. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿El Juanito? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Pues eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí lo tienes. ¿Qué definio, comentarista? Pero el logo de la petanca, ¿eh? Tendría que ser el... Cuando hace así Paquito, esto, Juanito, el logo de la petanca tendría que ser él. ¿Qué es lo que más me hace? Grande. Ahí estoy. Saludos a toda España entera y a toda Europa entera y a toda la gente que le gusta la petanca. No, no, que no quiere que se sepa, no quiere que se sepa, es como las stars, no quiere que la gente vaya allí a molestarlo. Pues palabras quedan grabadas aquí, amigo Juanito. Bueno, esto se ha igualado, no se lo ha partido, ¿eh? Veo ahí un 10, 9 o 9, 8. 9-8 favorable a... ¿Quién gana, Eusebio? No puedes comentar mucho rato. 1-2-10. 1-2-10, ¿eh? Están contando agujeritos. Bueno, estamos aquí Creo que has creado tú la polémica ahora Madre mía, Jai, hemos llegado, nos han llamado la atención por hablar Bueno, entonces, por favor, para Jai Televisión ¿Cuál es el marcador? A favor de jugar 9-8 para Juan Bueno, vamos a ver aquí por lo menos 4-5 manitas buenas Juega Chache Lo gana por la izquierda Bueno Eusebio siempre tiene su bola para jugar con ella y poder hacer dos O ganarlo Este equipo es un poco parecido al de Alvarito Aquí el objetivo es sacarle las bolas a Juan Aunque luego llega y te hace pitiflus y claro, y la liamos Eusebio hace un poquito corto Y ahora los malos que se han quedado ahí juntas, que es más difícil para jugar a tocarlas Es un buen equipo gordón, eh Sí, 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 ya te digo, este viernes no, en la anterior jugaron ahí en Bergel Y de hecho le ganó la primera partida de la melea a Juan Tira González Tira González Pero la deja en pista y eso es peligro, eh Eso es peligro Bueno, juega el Chache otra vez 5 bolas contra 3 ya Ventaja Y lo vuelve a ganar Lo vuelve a ganar Leo, Leo El tío Leo Hemos dicho Chache, pero es el tío Leo Tira González Y si no sale de la pista esa bola puede salvarle la mano, eh Porque si no yo ya veía a Juan disparando a esas dos juntas para acabar aquí Pero va a ser complicado ya Bueno, vuelve a jugar al tío Leo Que lo mismo le arrima bolas Que lo mismo saca ahora mismo un saxofón Y se pone a tocar en una banda de swing porque Espectacular Espectacular el tío Leo Bueno Pues ha fallado González La tercera Tres bolas contra una Y ahora están pensando Y ahora están mirando a ver Si tira Eusebio, si no tira Y Jai ya me está mandando Es que esto Enseguida se pone uno de jefe Oiga, yo de verdad ¿Cómo es esto? Arrime Eusebio y ahora sí lo gana Ha jugado muy bien Eusebio Esta tercera La ha jugado muy bien Ha jugado bolas cortas Eusebio antes Pero antes de que tire Juanito Decimos que hay peligro, eh Si saca dos bolas de un tiro Aquí hay peligro en esta mano El tío Leo se pone parando el tráfico Y ahora le dice que adelante Ahí va Juanito Y carro de Juanito Bueno, pues ahora Juanito tiene que poner Tiene que poner las dos para ganar No es fácil Pero cuesta abajo y sin frenos Pero Juan las puede poner Claro que sí que es capaz de ponerlas Bueno, se lo mira Juan Como me he dicho antes Las pistas están un poquito duras Que ha llovido esta semana A pesar del calor que hace hoy Y va con la primera bola Juan Que ya sabéis Todos sabéis que no se agacha Pero la ha puesto Vaya que sí la ha puesto Ha ganado el punto que había ahí De 15 centímetros Ha puesto una bola a 10 Bueno, pues si juega Si pone esta bola Juan Pues acaba la partida Y habremos grabado solo Una mano y media Aquí viene Juan Vuelve a levantar la bola Y la ha vuelto a poner Pues no, 4-13 Aplaude Leo Porque su compañero ha hecho Pues ha jugado tres bolones Ha hecho un carro Ha puesto las otras dos Se choca la mano deportivamente Grande Juan Grande Leo Ya han ganado Ya han ganado 9 y 4-13 Tú al lado de tu compañero A ver si por favor le hacéis caso a Jai Que luego sale más bonito Que luego sale ese Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias!